Abraham, ¿cuál fue la situación que tú tuviste? Bueno, la situación mía fue que yo eso de las 5 de la tarde, más o menos, yo venía bajando desde Vítel Valle, pues la Avenida de Libertad, luego que me encontraba casi cerca del supermercado y por lo venía ahí, de frente a la bomba, ahí de repente vino esa señora y se me atravesó ahí, ahí no me dio tiempo de nada, ahí yo lo que fue que me traje en mi vehículo. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Bueno, el nombre de esa persona, supuestamente Martín, o sea, supuestamente, no sé el nombre, Martina, Martina Vázquez Sánchez. ¿Ella no le ha respondido por los gastos? No, ella no me ha respondido por los gastos, imagínense, ella, incluso ella, lo que quería mandarme, me iba a decir que para el hospital, imagínate que me mando para el hospital, una cosa, que en el hospital iba una gente con un dedo, con un dedo roto, y ahí dura meses y meses, y yo le dije que las cosas no eran así. ¿Qué tú esperas entonces de las autoridades en esto? Bueno, yo lo que espero de las autoridades es que tomen caite de asunto, porque esto no se puede quedar así, porque no fue un caballo, no fue un caballo directamente que ella atropelló, y esto no se puede quedar ya así. ¿Entonces ya se metió, Juan? Sí, ella se metió, porque yo venía bajando, como, vuelvo y te repito, yo venía de los lados de Vittel Valle, y de repente, cuando yo venía frente al negocio, y por venir al supermercado, ahí de repente salió ella, no me dio tiempo de nada. ¿Entonces tú salió por un milagro de dios? Por un milagro, fue Dios que me salió a mí. ¿Te fracturaste un brazo? Claro que sí, ese brazo lo tengo yo desgranado, incluso el doctor me dijo que para yo poder irme a recuperar de eso, tengo que durar por lo menos tres o cuatro meses, por lo mínimo, porque el brazo lo tengo desgranado completamente. ¿Es que esperaron? Claro que sí. ¿Pueden hablar tuyo completo? Habrá grande la cruz Martí. Gracias.